continuamos con luchín el camionero de profesionales estamos ya amigos con calificación de 6.7 nos vamos a pegar una despertadita pues bueno tenemos de un viaje larguísimo extenuante la verdad es que la última vez que lo jugué este juego me acuerdo que fue tortuoso el viaje y tenemos ya un 3% de año en nuestro nuevo volvo así que lo primero que vamos a tener que hacer aquí es primero ver nuevas mejoras para este polvo podríamos aquí ponerle uno de estos para choques aquí tenemos un polvo podemos elegir alguno cuánto asignar gps a tienda más cercana así nos vamos a un concesionario a ver aquí podemos con que podemos implementar el volvo bien hemos dejado aquí el camioncete no voids coming cuidado cuidado un segundo muchachos y esto de inmediato se va al carajo que se va a viajar de la otra parte la verdad que estamos en inglaterra joder mira para atrás más encima todo esto está mal todo esto está mal pasó uno justo ahí y otro más felixtoe del demonio bueno aquí vamos a aprovechar de arreglar el camión con todo aburrucho empezando más o menos no pasa vamos polvito servicio de mantenimiento muy bien mantenimiento primero ¿cuánto es el total esto? 1779 euros ya tenemos el camión reparado muchachos entonces ahora vamos a mejorarlo un poquitín tenemos 67.000 euros para mejorarlo tenemos un motor de 700 caballos de fuerza si se lo cambiamos confirmar contra bien más power nuestro motor ahora glove throtter ¿cuánto cuesta esto? 62.000 no nos alcanza jaja y este 38.000 este es instalar este objeto puede revertir algunas partes y accesorios de su configuración inicial y puede reestablecer la pintura a la de fábrica esa es la que tenemos nosotros glove throtter y para atrás nos alcanza esa y aquí mejores llantas mejor adherencia bien tenemos el mejor motor el mejor motor posible la caja de cambios si la mejor posible también ahí como que no hay dinero suficiente ok total apagar 52.000 por qué ver pedido a ver veamos el pedido borrar pedido si bien ahí si ahí si estamos ahí no estamos ya con pedidos entonces ahí estamos bien total apagar 32 ahí si que nos alcanza esto vamos a poner musiquita primero si a ver veamos ver pedido borrar pedido pero por qué se nos marcan dos muchachos bien confirmemos mejor adherencia bien where is the radio nos quedan 22.707 euros muchachos hemos cambiado motor caja de cambio y llantas con neumáticos ahí atrás mucho mejor motor mejor chasis y esta esta no la hemos cambiado ahí si ahí si que tenemos mejor caja de cambio cuánto nos queda cuánto tiene video nos queda 12.000 no lo puedo si lo creo que lo podemos pintar por 12.000 bueno podemos cambiar el el manubrio de lado bien exclusivo vendría siendo el que compete el que más tenemos aquí sunlight silver black night esa está bonita hey what the fuck ahí si cuánto nos queda 8.000 euros 8.500 euros faro bien aquí vamos a cuánto cuesta este 8.000 3.090 cuesta ese ok bien le hemos puesto al camioncito una barrera para que cuando choquemos si es que alguna vez chocamos esto amortigüe amortigüe no más al igual que esto pero este cuesta demasiado caro muchachos mucho mucho las barreras todo lo que cuestan las barreras muchachos increíble qué más tenemos aquí 150 euros bien eso lo vamos a comprar en el próximo capítulo cuando veamos el nombre del amigo que quería que lo pusiéramos ahí bien podríamos estar pero todavía no este es un no 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 es compatible con el espejo frontal viking tampoco es compatible con el espejo frontal bien tiradores matrícula del conductor matrícula del copiloto retrovisor bien tenemos dos matrículas aquí matrícula del copiloto barra de luces buenísima tenemos muchas muchas cosas muchachos muchas cosas a las cuales echarle mano escalar de acceso a la cabina esperamos eso 4137 nos queda bien tenemos varios colorcillos bien vamos a ir haciendo de leído después para ir haciendo estas cosas bien ha quedado bien chulanga esto bien ha quedado bien lindo esto bien ahí tenemos nuestro nuevo camioncillo muchachos y ese era el video de hoy el enchulado del camión y bueno listos para ir a coger una nueva ruta vamos a ir primero antes de despedirnos a un concesionario tratemos de no tratemos de no llevarnos todos los arreglos que le hemos hecho a esto recordemos que estamos en Inglaterra hey what the fuck happened man que ha sonado ese jodido gil ha sonado tonto bien bien pero ahora ya no le ha pasado nada porque tiene la barretita la barretita excelente la barretita muchachos ni siquiera vimos a ese jodido automóvil que estaba ahí así es la vida del camionero en el volvo este volvo está un poquitito ya a prueba de a prueba de que flexi stone era para el lado de ella parece si efectivamente Bien, alcanzamos, alcanzamos Aquí, eso no Aquí tenemos una nueva Trat Docs Veamos qué es lo que nos ofrece Trat Docs Wow, excelente Pero ojalá que nos No hay que cruzar Sí o sí, no hay que cruzar Es dentro Excelente Este vamos a Tanque a presión 22 toneladas 18.838 euros Entonces, aceptamos el trabajo Y los dejamos invitados Para este viaje que se nos viene En el nuevo Volvo Optimizado Y bueno, nos vemos Nos vemos mañana muchachos Gracias por ver Que estén super Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!